Originalmente Libra, todos los que sean nacidos ya saben octubre y parte de septiembre, es un signo de aire, es un signo intelectual, pero también es un estado disaciativo porque como están en la casa 8, querían la pareja, pero están en el trabajo y como les cuesta mucho trabajo decidir, aprendan a decir no, porque en el no empiezan a dividir cuestiones y pausas. Libra es aire y es mente, entonces significa que las emociones todavía están enfrentadas con los de Aries y los Eros, esas son las situaciones temperamentales que van.